Música Bueno mi gente, así es de que vamos a continuar ya con el acto por acá Estamos muy contentos y por supuesto Don Pedrito Pérez y Doña Matea García están felices ¿Verdad que sí? Están felices porque Rogelio Pérez, Tránsito Pérez y Petrona Pérez Pues les están mandando una sorpresa y los felicitamos Y algo más, felicitamos a toda la familia porque todos tienen mascarilla ¡Qué bonito! Están protegiendo su salud Así es de que muchas gracias porque ustedes están protegiendo su salud Muy bien, vamos entonces a entregar la sorpresa Dice Rogelio Pérez García y Tránsito Pérez García y Petrona Pérez García Dice, ay mamáita linda, mamáita Yo estoy lejos o nosotros estamos lejos Pero hoy yo quiero decirte con todo mi corazón Que estamos pensando en ti y acá los tres estamos llorando Estamos llorando porque quisiéramos estar allá contigo Quisiéramos estar con papá, quisiéramos estar con mamá Pero no se puede, así es de que aquí te mando tus flores con mucho cariño Dice, eso viene de parte de Rogelio Pérez, Tránsito Pérez y Petrona Dice que con mucho cariño y cada vez que miré las flores Te acordás de nosotros que estamos lejos de ti Dice, te las mandamos con mucho cariño Solo eso le mandaron Sí, ya no hay más Ya no hay Bueno, muy bien Entonces, luego dice Papaito Muchas gracias por tus consejos, papá No te estamos pagando la crianza Solo te estamos mandando con mucho cariño algo No es tu cumpleaños No es el día del padre No hay día que celebrar Pero dice el profe Mario Que cualquier día es bueno para regalar Así es de que Papaito Aquí te mandamos tu regalo Para con mi mamá también Voy a mandarte, dice Una tu cama De color verde Así está Así es de que siéntese ahí Siéntese la cama Siéntese aquí Pedrito Ahí estamos Pedrito Esa te la mandamos, dice Con mucho cariño Pedrito Y también, dice Esa cama les va a servir a los dos Así es de que va a haber luna de miel ¿Verdad que sí? ¿Sí? Ahí estamos entonces Bueno, muy bien Y luego dice Mamaita Como ya a mi papá le mandamos la cama Entonces ahora a ti Te vamos a dar otro regalo A ver, venga para acá Ven para acá Deja tus flores al niño ahí Deja tus flores Aquí está ¿Comprenden español? Sí ¿Español? No A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cualquiera? ¿Las canelas? Ah, vale Entonces Vamos a dar 30 segundos Medio minuto Para que va a quitar Todo su papel Así Chanín, 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 Chanín ¿Voy? ¿Asá? Ahora Si no lo quitan ¿Qué es el bote? Me la voy a llevar Y otra vez Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Cantémosle A la una A las dos Y a las tres Ya empezó Ahí Chanín, 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 Chanín Ahí está Muy bien Rapidito, rapidito Chanín, Chanín, Chanín Ahí está Quitando El papel De la estufa Que le mandó Rogelio Pérez García Y Tránsito Pérez García Y Petrona Pérez García Muchas gracias Por estos llegados Que le han mandado A esta doña Petrona Así es de que A ver Ahí falta Este De aquí arriba Miren Él hay que cuidarlo También Muy bien Así es Ahí le vamos a ayudar Ayúdenle Las gemelas Ayúden ahí Gemelas Ahí están Bueno Miren Qué bonito De vidrio Hay que tener cuidado También Muy bien Así es de que Está contenta Sí Está contenta Véngase para acá Véngase para acá Véngase para acá Muy bien Ahí se la van a arreglar En un momentito Le van a arreglar Todo A ver Muy bien Véngase para acá Muy bien A ver Qué otra cosa Está Bien Dice que Ustedes aguantan Mucho frío Ya se dio cuenta El vecino Dice que Ustedes están tembrando Frío Entonces le mandaron Este es su poncho Para los dos Ahí está Una oreja La agarra a usted Otra oreja La agarra a usted Bueno Muy bien Entonces Ese es su poncho Dice Y ahora Hay otras cosas más Para ustedes ¿Quieren más regalos? Sí Si quieren De verdad Bueno Hay otro Su regalo Vamos a ver Vamos entonces Acá Véngase para acá Conmigo Muy bien Sí Ahora uno se sienta aquí Y otro se sienta aquí A ver Véngase para acá Aquí está Muy bien Vaya Ahora sí Ese comedor Es para Que sirva en la casa Pero no vayan a poner Cosas calientes encima Lo cuidan Ahí le ponen un sumantel Le ponen un sumantel Para que no se vaya a rayar Muy bien Entonces ¿Están contentos Con su regalo? Entonces Ya nos mandó ¿Verdad? Es para Yo no 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 El Papa es un hijo de los que se refiere al gobierno de México, que es un hijo de la economía sexuales que se refiere a los que más sufrimos. Los amigos son los que confesieron en el momento y lo han hecho. Los hijos, los que no tenían el tiempo, los que no tenían la vida, los que más se refiere al gobierno y están. Muy bien, démosle un aplauso, tan bonita, bebé, pura la locutora de la radio de Fioita, ¿verdad que sí? Muy bien, ahora aquí vamos a ir con el locutor, este es el villatoro, este es el villatoro, este es el villatoro de la radio Fioita, bueno entonces, Manteo Chavé Rogelio Pérez García, Tránsito Pérez García y Petrona Pérez García, Manteo Chavé mi comedor, Manteo Chavé mi cama, Manteo Chavé estufa, Manteo Chavé flores, Manteo Chavé todo regalo de sorpresas del profesor Mario, Manteo Chavé pues. Manteo Chavé, Manteo Chavé. Manteo Chavé, 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 Manteo Chavé Haga es un saludo. y a todo, bueno, muy bien, gracias a Pedrito Pérez y doña Matea García, ya están agradeciendo acá a Rogelio, a Tránsito y a Petrona, así es de que Dios los bendiga, ahora los vamos a ver acá, vamos a ver aquí, vamos a llamar a Encarnación Pérez García, es mi hermana dice Rogelio, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está la Encarnación? aquí está, aquí está, aquí está, veníte para acá, veníte para acá, así es de que aquí estamos y para ella viene, es un ramo de flores de mandal, ¿está bueno? y un caramelo sí, está bueno, ¿verdad? ¿está bueno o no? sí, gracias a Dios, un caramelo, dulce, un chupo de banano, ya estuvo, vale, muy bien, para ella viene, dice, su hermana, para su hermana Encarnación Pérez García, dice, tiene un televisor, vaya, démosle el aplauso, muy bien, ahí está su televisor, miren, no lo voy a botar también porque ya lo estrenó, muy bien, su televisor de 32 pulgadas, dice que se lo están mandando a sus hermanos allá, entonces, a Dios Chávez los tres, así chiquito, chiquito, a Dios Chávez los tres, por su regalo, sorpresas de Comercial Barrio de Pachalún y sorpresas de Guatemala, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa con la mascarilla? ¿qué la mascarilla que salió? más chiquito, Lidia, acá es la más chiquita, mascarilla, mascarilla, acucha, mercatilla, aquí te pasa, Mascarilla, aquí te pasa, chiquita, maquillaje, la noche meola, aquí te pasa, mascarilla, aquí te pasa, ¿qué tal? que te pasa con más chiquita, lo que te pasa con más chiquita, que linda, que linda la hermana muy bien, un aplauso ahí para los tres hermanos aquí está su televisor bueno, pues aquí se lo ponemos mejor si lo agrada, si no se puede caer eso, eso ahí está, y aquí está, como aquí no hay cable, verdad no hay cable, aquí está su antena aquí lo va a ayudar a su papá muy bien, muy bien, no se lo vaya a llevar porque todavía vamos a tomar fotos muy bien, así es de que ahora vamos a ver quién falta un regalo para mi hermanita María Pérez García ay María, dónde está María a ver, ven para acá Marita aquí te están mandando tu regalo y a ti te mandaron, eso, muy bien mi asistente, te mandaron dice, esto con mucho cariño es una licuadora una licuadora, así es de que ese es tu regalo y también dice que tu esposo ya está en Estados Unidos aquí está, que se venga para acá tu esposo a ver, a ver, a ver, vente para acá muy bien, tú cómo te llamas Pedrito, tú eres el que quemaste los cohetes, verdad sí, qué bueno bueno vos Pedrito ya le pasaron el chisme allá a tus cuñados dice de que vos tenés mucho frío entonces vamos a traerte te mandaron un toponcho, mira ahí está para que se te puedan tapar no sientan frío, ¿viste? muy bien entonces Manteo Chávez rapidito Manteo Chávez a los tres hermanos allá en la Unión América muy bien denos los aplausos denos los aplausos muy bien y también para a ver el abuelito ¿dónde está el abuelo? aquí está el abuelo ay abuelito también a usted le mandaron un su regalo solo un su poncho nada más ¿está con usted? ¿y la abuelita dónde está? no, yo era con mi abuelita aquí está la abuelita solo un su poncho no hay nada más ¿sí? ¿está bueno? está bueno está bueno vale muy bien entonces dice para el abuelito Rogelio García Rogelio García hoy le mandaron una sucama démosle un aplauso al abuelo ay siéntese abuelito aquí ven ahí está le mandaron una sucama siéntese abuelita ahí está está contento y también dice para la abuelita le mandaron su poncho a la abuelita le mandaron capa le mandaron poncho ahora sí si es para que se acuerde cuando se casó dice eso vaya muy bien así es de que a Antiochuela el abuelito Muy bien Y también para la abuelita Mandaron unas flores Para la abuelita Dice que aquí le mandan Sus flores muy bonitas Ahí está Para que se acuerde de su De sus nietos Allá en la Unión Americana Mantió Chávez Sus flores, mantió Chávez Su cama, mantió Chávez Su poncho Muy bien Déjame un aplauso Ahí está Y ahora Va para su sobrina Juana ¿Dónde está la Juana? ¿Dónde está? Aquí está la Juana Esta es la gemela, ¿verdad? Ahí está la gemela Muy bien A ver, pasen a otra gemela A ver, a otra gemela Ahí está Muy bien Dice que ustedes se pelean mucho ¿Verdad? ¿O no se pelean? Bien, se pelean Dice, dame mi chamarra Dice, no, dame mi chamarra Así me dijo Así me dijo don Pedro ¿Verdad don Pedro? Se quita su chamarra en la noche ¿Verdad? Están van a pelear por la chamarra Bueno, entonces Como están peleando por la chamarra Dice de que Le van a mandar Vamos a ver a mis homina A Juana ¿Quién es Juana? Aquí está tu chamarra Mira Así ya no estás peleando Con la María Y también a la María Le mandaron su pocho también Así no le quitar sus chamarras A la noche ¿Quién es Juana? ¿Quién es Juana? Juana, 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 Juana Muy bien Juana, 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 Juana Juana, 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 Juana Muy bien Ellas son gemelas ¿Cuántos años tienen ustedes? Quince años Quince años tenía Martina Muy bien Quince años Así es de que Y ahí estamos Y ahora Aquí viene uno que está en la Politécnica Dice Que se va a graduar de General Así dice Se llama Manuel Pérez ¡Pum! ¡Paso al frente! ¡Sac! ¡Saludos! ¡A uno! ¡Muy bien! ¡Ahí está Manuelito! ¡Vos Manuel! Y ahora ¿qué te doy? Un carrito ¿Vas? ¿Qué querés vos? Lo que te den ¿Sí? Lo que te den ¡Muy bien! Así me gusta El soldado tiene que recibir lo que le den ¡Muy bien! ¡Mantioche a ver tus tíos allá en Estados Unidos! ¡Mantioche a ver mamá! 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 ¡Hermio! ¡Mantioche! Es su mamá La Petrona ¡Mantioche a ver mamá! Ay dios Petrona ¿Por qué no me dijiste? ¿No? ¡Mantioche a ver mamá! ¡Muy bien! ¡Ya estoy grande mamá! ¡Décile! ¡Décile pues! ¡Décile! ¡Décile pues! ¡Décile! ¡Décile! ¡Dé 160! ¡Dé 160! Bueno, oíme Petrona, qué lindo es ver a este niño creciendo con sus abuelos y con su familia. Pero sabes una cosa, dentro de su corazón también hay tristeza. Él quisiera tenerte, él quisiera abrazarte, él quisiera decirte, mamá quiero café. Mamá te amo, mamá te quiero. Pero no te lo puedes decir. Hoy este niño aquí sufre también, a pesar de que tiene el cariño de sus abuelos y de sus tíos, de sus primos y todo. Pero él dentro, pues sufre bastante. Ojalá un día, no muy tarde, estén juntos. ¿Quieres estar con tu mamá? Sí, la quieres mucho, te hace falta, la extrañas. Mamá te amo, dile. Mamá te amo. Qué lindo. Eso es lo más bello del mundo. Óyeme, es un niño maravilloso, listo, inteligente. En ti queda que algún día esté contigo. Que Dios te bendiga, Petrona. Yo sé que te fuiste a sacrificar por el dinero para poder mantener a tus hijos. Pero hoy, desde acá te está mandando, ándale un abrazo y un beso, así. Un abrazo, mamá, digale. Y un beso, un beso para ustedes. Un beso para poder mantener a tus hijos. ¿Sí? ¿A qué eres, mi? Sí, aquí. ¿Hace cuántos años que se fue Petrol? Sí, Juan, ya no te acordás de ella, ya no te acordás cómo es. ¿Su papá murió con su papá? ¿Se murió su papá? Se murió su papá. ¿Puedes despedar con su mamá? ¿Y su mamá que fue de su padre se quedó? Se quedó, se quedó con Pedro. Sí, con Pedro. Con Pedrito. Dios te bendiga, Pedro, por estar creando a este patojo, ¿viste? Porque es una bendición. Vente para acá, Pedro. Vente para acá, eh, eh, Matea. Vénganse para acá. Qué bonito, miren. Cada vez encontramos historias duras. Encontramos historias verdaderamente fuertes. Óyeme, que Dios bendiga a ustedes, como abuelos, por estar creando a este paparón. Los tienen muy inteligentes y muy educados. Eso es lo bonito. Que Dios les bendiga. Petrona, él ya no se acuerda de ti, dice. Qué duro es. Apenas si tendría dos años cuando se fue. Y ahora ya tiene siete. ¿Siete? ¿Año, año y medio que usted fue de su mamá? Año y medio tenía. Año y medio tenía cuando se fue de su mamá. Bueno, Petrona, ya no se acuerda de ti. Algún día, algún día, ojalá estén juntos. Claro. O estén juntos. O lo puedas llevar. O si la suerte no te ayuda, pues te vienes para acá. Así es de que Dios bendiga a Petrona. Yo sé que estás llorando, Petrona. Perdonad que haya tocado el tema, pero eso es lo lindo de sorpresas de Pachalum. Que hoy venimos acá con tu papá. Así es de que, bueno, pues que haya fiesta, porque ni modo. Ah, faltan los pasteles. Bueno, muy bien, Pedrito, aquí te entregamos los dos pasteles mejor. Uno para cada uno ahí. Ese es para que coman todos. Ahí están los pasteles. Y de verdad, pues eso es lo bonito. Y yo creo que haya fiesta aquí. Que haya fiesta, que haya alegría. Porque no es solo tristeza, de eso se trata. Así es de que, de eso se trata. Bueno, mis amigos, ¡qué alegría! Una alegría, Bárbara. Hoy, acá con Pedrito y su esposa Matea, y su abuelo, su abuela, y también con toda la familia. Esto es Comercial Barrios de Pachalum y Sorpresas de Guatemala. Con su pequeño, pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. Teléfono 77-62-6792, 77-62-6530, y también su WhatsApp 55-23-44-14. Que Dios bendiga a toda la familia. No sé si se van a despedir. ¿Ya no más? Bueno, entonces le damos un aplauso a los que pueden aplaudir a los tres allá en la Unión Americana. ¡Los vemos! ¡Hasta la próxima, Rogelio! ¡Que Dios te bendiga! ¡Ah, que vamos a comer! ¡Bueno, Rogelio! ¡Oyeme, muchas gracias! ¡Qué familia tan linda! ¡Ah, dice que no nos vayamos! ¡Que vamos a comer, dice! Bueno, vamos a hacer un videíto ahí cuando estemos comiendo. ¡Que Dios bendiga a toda la familia! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Que Dios no te vayan, porque vamos a tomar sus juntos! ¡No se vayan! ¡Hora sí! ¡Hora sí me llame un segundo! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Hasta ya! ¡Vamos, Dios! ¡Hasta ya!